El comerciante de 41 años muere al impactar en su vehículo contra una canaleta de desagüe a pocos metros de llegar a su casa en residencial Paraderas de Cofradía. La policía investiga las causas del accidente. Detalles con Jairo Castillo. Los últimos minutos de vida de Roger Antonio López de 42 años quedaron registrados en este video. Luego que perdiera el control de su vehículo, al conducir en aparente exceso de velocidad y salirse de la carretera, terminando en una canaleta ubicada en la entrada de residencial Paraderas de Cofradía, donde vivía el oxizo. ¿Venía solo, mamá? Sí, él venía conduciendo. Venía conduciendo. ¿A qué se dedicaba en Roger, madre? ¿Qué era la profesión? ¿Cuál era este comerciante? ¿Él vive aquí? Vive aquí en la primera etapa, venía, lógicamente. ¿Vive aquí en residencial de aquí? Él venía del lado de Cofradía, nos imaginamos que andaba comprando alguna cosa en el pueblo de Cofradía. No, él andaba cobrando un dinero. ¿Andaba cobrando dinero? Pues estaba el dinero ahí, pero es que no hay diferencias. ¿Había alguna enfermedad? No, 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 no. Pero nos dicen que él acostumbraba a manejar suave, despacio. Sí, es que parece que él se durmió en el timón. El oxizo era comerciante y regresaba de cobrar un dinero en el sector de Cofradía. En el video se observa que personas, en vez de trasladarlo a un hospital, le quitan las prendas de oro que portaba. Demasiadamente muy rápido y se metió aquí en esta zanja y fue a parar. Parece como que fuera un puente. Ahí fue a estrellarse. Entonces nosotros llegamos cuando el hombre estaba todavía con vida. ¿Los familiares lo sacaron y murió lamentablemente? No, los familiares no eran, eran unos muchachos que estaban ahí, unos señores. Pero lo sacaron, lo recortaron ahí y él como que ya quedó. Se asesinó y tal. Se asesinó y tal. En este periodo de Semana Santa, la Policía Nacional reporta a 26 personas fallecidas, entre estas, 6 personas en accidentes de tránsito. Con imágenes de Erasmo Hernández en Acción 10, Jairo Castillo. Lamentable el poco humanismo en las personas. En vez de ayudar a este hombre a trasladarlo a un centro hospitalario, estaban quitándole sus pertenencias.